bueno buenas tardes y bienvenidos a este canal de youtube que me surge abril que va a ser el canal va a ser de ciclismo sobre todo ahora mismo la pretemporada y como la voy a afrontar yo para la bicicleta lo tengo en los dos mismos cajones hoy hace aquí en zaragoza pues estaremos a unos 12 grados pero mallas largas guantes no de invierno del todo de esos que son un poco intermedios las gafas aquí tenemos para cuando hago rodillo pero ahora lo que vengo buscando es pulsómetro y garmin pues que hoy saldremos con cola de montaña ya os iré contando un poco como utilizo yo el rodillo cuántos días a la semana y todas estas cosas vamos que yo no soy ningún profesional al revés soy un amateur que flipas y tirando a malo pero está intentaremos no ser tan malos y ponerse la lentilla que hay que quitarse las gafas que vemos menos que guau mira de cuando pesaba 85 kilos que eran peso estándar sabes pero hay que utilizarlas y sobre todo ahora para entrenar no las vas a tirar y como no tengo soporte para llevarlo en la bici no tengo ni puta idea de cómo grabar aquí estoy investigando con todos estos calzarros que me compré hace un huevo de años y y ¡Suscríbete! 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 ¡Un regreso en C環omma! Ahora vamos siempre 1 hora 1 hora y 20, estamos en talla Despuésos 20 minutillos rotaremos un poco Ah, nos poisons d'Avril, nous deux se tirent la mer a boire Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir Bueno, el treno ya ha terminado, la parte de bici Resumen, una hora y media, una hora veintiocho, veintiocho con seis kilómetros Velocidad y media, diecinueve con cuatro por hora, que ahora mismo se ya lo de menos Hemos llevado una cadencia más o menos media de setenta y siete revoluciones por minuto Que son setenta y siete peladas por minuto Podríamos saber, cuando se entrena cadencia se suele entrenar alrededor de las noventa Pero no era un poco la base del entrenamiento Y hemos tenido una frecuencia cardíaca media de ciento treinta y uno, que era el objetivo Bueno, fase uno La pretemporada Es súper importante la alimentación Yo el año pasado, debido a la reforma que hice en mi casa Empecé a... Empecé un poco a... Lo que viene siendo hacer deporte, ciclismo, que es lo que me gusta a mí Empecé con ochenta y ocho kilos Y ahora mismo peso setenta y ocho Y el año pasado fui capaz de afinar hasta setenta y cinco kilos En marzo pesaba ochenta y ocho Y en dos meses, una cosita así, estaba pesando lo que pesaba ahora, setenta y ocho Una diferencia abismal El peso hace mucho Porque al final es una mochila que tú transportas Da igual que tengas una bicicleta de nueve kilos que te dé diez O de once Si tu cuerpo no está... No estás bien físicamente Por lo menos para... Un poco para competir o... En rodar un poco pues con... Con gente de un nivel medio La fase uno Va a ser aproximadamente entre siete y ocho semanas De lo que viene siendo multideporte Multideporte Pero haciendo un poquito ya más de base ciclista En noviembre pues yo me he apuntado a natación He estado nadando Empecé a salir un poquito en bici Pa' changas Sin meterme caña Es muy importante sobre todo no... Controlarse mucho las pulsaciones al principio Y no meterse grandes... Pechadas porque no van a ningún lado Valen solamente a que te puedas lesionar o a destrozarte Y al final no avanzas Ahora estás durante las ocho semanas Entreno base ¿Qué significa esto? Yo he nadado dos veces a la semana Y más o menos voy a intentar hacer dos veces rodillo a la semana Y una salida larga o dos Nosotros... La gente trabaja la normal lo que el tiempo nos permite Sábado o domingo sabes que puedes salir en bici A veces un día... Solamente un día Y un poco combinar tiempos Hoy he hecho treinta kilómetros Una hora y media No va a ningún lado Sales y vuelves Y si no haces rodillo en casa Sobre todo muy importante Controlar las pulsaciones Ciento cuarenta pulsaciones Ciento treinta y cinco Iremos subiendo Igual a partir de la sexta semana Ya vamos subiendo ¿Qué quiere decir? No quiere decir que cuando estoy subiendo un puerto Tengas que subir a ciento cuarenta pulsaciones Evidentemente no Puedes subir a ciento cincuenta y cinco Ciento sesenta Pero vale No estamos buscando ahora mejorar Ya llegarán las series Y llegará El poder mejorar nuestro Nuestra potencia Ahora lo que queremos hacer es Sobre todo Exprimir la grasa Yo la peso setenta y ocho Este año quiero quedarme en un setenta y cuatro Y poder un poquito Pues quedarnos un poquito más finos Generar un poco el músculo Que aguante más resistencia Un poco... Un poco eso Entonces iré... Iré colgando un poco los entrenamientos Que voy haciendo Y anécdotas y historias Y un poco eso Y ahora me voy a correr quince minutos 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 Y ahora me voy a correr quince minutos